Con una inversión de 30 millones de pesos, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, en conjunto con el Instituto Nacional del Emprendedor, entregaron apoyos a productores mezcaleros beneficiando 240 palenques de San Dionisio, Cotepec y San Luis del Río. Durante su intervención, el subsecretario de Desarrollo Empresarial del Estide, Joaquín Morales Noyola, aseguró que en la producción del mezcal se benefician 26 mil familias oaxaqueñas y generan 30 mil empleos distribuidos en 78 marcas que exportan a más de 30 países, entre ellos Estados Unidos, Chile, España, Alemania, Francia, Inglaterra, entre otros. Morales Noyola destacó que la industria del mezcal es una de las más importantes en el Estado, con más de cuatro siglos de experiencia, los productores han perfeccionado sus técnicas a lo largo de los años, introduciendo sus productos en todo el mundo. Se estima un incremento en la productividad en el orden del 15% y un aumento en la producción cercano al 20%. Se prevé la certificación de más de 500 mil litros de mezcal conforme a la norma oficial vigente. Uno de los apoyos más importantes es sin duda el equipamiento, que resulta una herramienta indispensable para elevar la calidad de nuestra bebida espirituosa y para mejorar las capacidades productivas de las fábricas. Por su parte, la delegada federal de Economía Beatriz Rodríguez Casasnovas señaló que para este proyecto la dependencia a su cargo entregó 21 millones de pesos por instrucción del presidente de México Enrique Peña Nieto para la creación de nuevos empleos y empresas, así como la modernización de los palenques ya existentes. Con estos apoyos, los productores del destilado de agave van a tener la posibilidad de modernizar sus procesos productivos. Van a mejorar la imagen visual de sus palenques, siendo más atractivos para los visitantes, tanto locales como foráneos. Van a incrementar la producción del destilado de agave, así como iniciar el proceso de certificación del destilado a través del Consejo Regulador del Mezcal, con el fin de que sus productos alcancen un mejor precio en beneficio de toda la cadena productiva del sistema producto mezcal. Los exhorto, los invito a seguir trabajando con pasión, con dedicación, de tal forma que sus anhelos de tener mejores ingresos y elevar su nivel de vida se hagan realidad. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.